Bueno, pues ya estamos de regreso, bueno, interesante como siempre conversar con Juan Miguel Alcántara y vamos a seguir hablando de política, ahora de quizás temas más locales, con Adolfo Pons de la Garza. ¿Cómo estás, Fito? Arnoldo, muy buenas tardes a ti y a todos los que atienden este espacio. Muy bien, muy interesante la plática del maestro Alcántara, ¿no? Y sobre todo su perspectiva de... Bueno, ojo clínico, ¿no? Me encantó cómo definió a Héctor Jaime Ramírez Barba, dices, nada más está interesado en ver cómo lo calificas tú, pero nunca te escucha. Creo que coincido. Oye, pero bueno, el Estado y la Federación Peroleón, ¿qué? ¿Cómo vamos? No, pues fíjate que no es, digo, no nos debe de asustar cuando uno está cocinando una paella o está cocinando un arroz, encontrar un prietito dentro del arroz, pero encontrar... O una piedra en los frijoles. O una piedra en los frijoles, pero encontrar dos, tres, cuatro, y que se te acumulen cada semana y cada vez peor, y del tamaño más grande las piedritas se nos... Alguien está saboteando el guiso. Alguien está saboteando, algo está pasando, ya realmente el guiso no es lo que se esperaba, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención lo que está sucediendo en León y lo que sucedió ahora sí que en esta semana. A ver, ¿qué prietitos viste? Mira, fíjate, algo que me llama sin duda la atención es, en primer lugar, las formas de cómo debe de entrar el Estado apoyar al municipio para comprarle un terreno a un empresario leonés que había donado un terreno para la Universidad Autónoma Nacional de México. Una donación defectuosa, porque cómo donas algo sin acceso en un momento dado, cómo lo recibes así, ¿no? Esa es mi primer pregunta. No es que él lo quiera hacer, o sea, yo no lo culpo a él. Yo estoy dándoles esto, lo quieres te lo dono, o la otra, si no fue donación, y fue un intercambio que todavía es un poquito peor. Pero si yo te doy, te doy lo que yo quiero. Pero incluso si es un intercambio, pues te lo tienen que dar en buenas condiciones. Ah, bueno. Un coche sin llantas, ¿para qué lo quieres? Un predio sin acceso. Correcto. Y la otra es el que lo recibe. ¿Por qué lo recibe de esa manera? ¿No se dieron cuenta? ¿O sí se dieron cuenta y se hicieron del ojo chiquito? ¿O de plano? El gobierno de Ricardo Sheffield y de Juan Manuel Oliva en el Estado, ¿no? Entonces, ¿es un premeditado? O sea, allí es donde estamos especulando. ¿Por qué tiene que entrar el gobierno del Estado a rescatar al municipio en este asunto? O sea, ¿por qué ir de esta manera? ¿Cuánto dinero va a ser? 15 millones de pesos. Para pagar las afectaciones de lo que será la entrada a la UNAM, de propiedad del agricultor Luis García Padilla, ¿no? Así es, correcto. Entonces. A ver, Fito, ¿y esto no le da una apertura al viejo tema del crecimiento de la zona sur de León? Bueno, ¿dónde estuvo el implan todos estos años? Entonces, viene... O sea, cada vez que se conoce más la información, cada vez, aunque nos perdone Federico Sermeño, pero cada vez tenemos que hacer más preguntas, porque no entendemos el proceso lógico de qué es lo que está sucediendo. Aunque Federico Sermeño dice que ya la zona franca no le contesta. Bueno, 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 pero pues es que también... Tenemos un regidor que es selectivo en a quién le da declaraciones y a quién no, en un ayuntamiento que se supone que iba a ser transparente como pocos. Y de un nivel profesional tan alto como pocos, ¿no? De acuerdo por los personajes que están involucrados, pero... ¿Es otro piretito en el arroz? Otro piretito en el arroz. Bueno, vamos a los que siguen, la UNAM ahí está, y está por votarse en el ayuntamiento ese tema. Y está por votarse. Viene otro piretito en el arroz. El asunto del Instituto Cultural de León. No entran... Ah, reino también de Federico Sermeño, que es el representante ahí del ayuntamiento y dueño prácticamente del balón, ¿no? Ok. Y resulta que por debajo del agua, por como lo quieras poner, como su primera acción, al nuevo consejo, lo primero que hacen es incrementarse sueldos, digo, los directivos o a expensas. Bueno, lo primero que hacen es cerrar las sesiones al público. Si había habido un espacio donde los debates eran seguidos por los interesados, por los miembros de la sociedad civil, de organizaciones ciudadanas, por la prensa, incluso en la nefasta época del constructor Alfonso Barajas, como presidente, que duró dos trienios, bueno, uno y medio, uno y tres cuartos, había manera de entrarse en lo que pasaba. Hoy no la hay porque esconden las decisiones en comisiones y en el pleno ya solamente hacen una votación simbólica. Claro. Entonces, en base a eso, ahí dentro del oscurantismo existe un incremento de salarios cuando estamos totalmente en época de reducción de economías por el asunto de la emergencia económica que estamos sufriendo, ¿no? Aquí aparece que no, no existen, pero bueno, ahí está, ¿no? O sea, es otro prietito más en el arroz. Otro gravísimo par de prietos más grandes todavía, sin lugar a dudas, es pasamos de los motorratones a, que eran nuestros máximos delitos en León, pasamos a decapitaciones e incinerados y ejecutados en un periodo muy corto de tiempo. ¿Qué es lo que le sigue? ¿Vamos a empezar a ver colgados en los puentes del amor? O sea, ¿qué es lo que va a suceder después de esto? ¿Sí? Y la pregunta, entonces, abiertamente, si ya estamos ya dentro de un territorio en disputa por capos de la droga... ¿Quién los dejó entrar, no? La pregunta. ¿Dónde está el escudo? ¿Dónde está la eficiencia de los secretarios? ¿Es el resultado de haber cambiado siete secretarios en los últimos seis años? Lo estamos viendo ahorita. Secretarios de Seguridad en León, sí. Sí, de los secretarios de Seguridad en León. O sea, tenemos que atacar al toro por los cuernos y pareciera que no hay quien dé respuestas. Propuestas. Pareciera que no hay quien nos esté escuchando. ¿Sí? Y vienen sumándose prietos, vienen sumándose opacidades. El tema de la negociación o falta de negociación con los vecinos de Bolívar Hidalgo, la tala de árboles, que bueno, quizás era necesaria bajo el proyecto de obra que se tenía, pero dos detenidos por protestar en temas ambientales, cosa que no se había visto. También creo que constituye parte de este recuento, ¿no, Fito? También, ¿no? Y la otra más grave todavía, ¿no? Declaraciones de la directora del C4, ¿sí? De Leslie Rodríguez, si mal no recuerdo el apellido. Este, donde dice que las cámaras de lectora de placas de los automóviles en León, de las 100 cámaras, ¿sí? No trabajan desde el 2010. Cuando ya sale y le refuta a Ricardo Sheffield y le dice, oiga, discúlpeme, no. En mi trienio trabajaron y yo recuperaba tantos carros. Sí, ahí están. Entonces, ¿cuándo realmente dejaron de trabajar? ¿Qué es lo que se esconde dentro de todo esto? ¿Por qué clasifican los contratos de portos? O sea, ¿qué es lo que realmente hay de trasfondo? ¿Van a volver a contratar a portos? ¿Lo necesitan contratar a portos? O la otra, están realmente escondiendo otro tipo de información que nosotros todavía no alcanzamos a ver. Que nos pudiéramos imaginar en varios escenarios. Pero lo más grave es esta, la mentira, que están tratando de ocultar algo. ¿Por qué mantener como clasificados esos contratos cuando ni siquiera el presidente municipal sabía? ¿Quién dio esa orden? ¿Sería Carlos Medina? Otra vez opacidad en un ayuntamiento que quería ser transparente. Bueno, y traemos muchos prietos ya en el arroz y el guiso, pues ya está en la luz. ¿Y la cereza del pastel o el perejil del arroz sería esta sesión que se hizo de oficinas municipales a la Procuraduría de Justicia sin saber qué es lo que estaban donando y ahora la Procuraduría pidiendo el desalojo de tres o cuatro direcciones de seguridad pública, Fito? Ya como detalle anecdótico, ¿no? Sí, cuña parte, déjalo de postre. Pero está, o sea, la verdad es que creíamos que íbamos a estar midiendo a este ayuntamiento y a este gobierno contra otros de las altas ligas. Me refiero, si la gente tiene y ha tenido en referencia como uno de los mejores trienios el de Liceo Martínez, pues estaríamos tratándolo de medir al respecto hacia arriba, ¿no? Y comparándolo contra otros municipios conurbados cercanos o de otros estados cercanos a León para podernos situar. Pero nos estamos yendo hacia abajo, estamos viendo situaciones… Ahora una pregunta, ¿los ves reaccionando? ¿Ves a la cabeza de las instituciones municipales Héctor López tomando este toro por los cuernos? ¿Ves a Jesús López Gómez atendiendo? ¿No se ves al cabildo, a Luis Néstor Ayala que parece ser el más sensato, haciéndose cargo de esta situación? Mira, yo creo que les está ganando la situación. Yo creo que nadie se está tratando de meter para no verse involucrados en el remolino. Como tú dices, sí veo a un Luis Ernesto Ayala muy sensato, veo a un Luis Ernesto quizá viendo un poquito los toros de la barrera y tratando de hacer contrapeso respecto a Carlos Medina. Pero después de aquel descontón del ataque al excontralor que casi se tomó personal, parece que ha bajado… La guardia. Bueno, ha bajado la… sí, 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 el estar presente en los debates del municipio, en aparecer públicamente. Entonces, lo malo es que diga, sabes que yo ya tiro a la toalla con esto, yo no voy a poder y darme por vencido. Pero lo que no estaban esperando es enfrentarse entre ellos como oposición hacia sus planes de gobierno. Si no era enfrentar a la oposición para poder hacer un grupo conjunto y entonces sí, como aplanadora, sacar esos grandes planes de gobierno que deberíamos estar viendo. Pero no, y no hay reacción al respecto. O sea, no vemos este… no hubo reacción a la declaración del Observatorio Ciudadano en León respecto a los índices de inseguridad, que viene a ser parte de lo que publica el Inegi en la encuesta de Antía. O sea, no reaccionó al Observatorio, dices tú. Perdóname. No reaccionó el Observatorio Ciudadano. No reaccionan… No tiene el ritmo que tenía con Bárbara Botellos. ¿Acaso ya lo está frenando Carlos Medina? No, no, no. A lo que me refiero es que ni el municipio reaccionó a las declaraciones del Observatorio. Ah, correcto, correcto. Es donde vieron que hay crimen organizado. Quieren reforzar la encuesta que publica el Inegi, no es otra cosa que eso. Ya te entendí, ya te entendí. Sí, sí. Sí. Lo estaba entendiendo mal, correcto. No, no, no. No reaccionan. O sea, no hay una reacción de parte de ellos. La reacción de, oiga, discúlpeme, ¿y usted qué opina en relación a lo de los terrenos? Y nos damos cuenta, pues, que el presidente simplemente dice, no hay comentarios, ¿no? Carlos, oiga, ¿y usted qué opina en relación a los deportes y las cámaras? O sea, simplemente no hay comentarios. Ya muy replegados, ya muy arrinconados. Ya estamos. Y demasiado pronto. Viéndolos desde acá. Oiga, señor regidor, ¿nos podría dar usted unas declaraciones en base a… No, para ustedes no les doy declaraciones, para ustedes no hay. Ah, bueno, pues está bien, perfecto. Entonces, para Zona Franca no hay, ¿no? Pero no hay para nadie. Notable que una mayoría tan clara en el ayuntamiento se encuentre lastrada, paralizada, por problemas internos y luego asuma estas actitudes, ¿no? Así es. Un gobierno cerrado en lugar de un gobierno abierto. Se creó un gobierno ciudadano en torno a Héctor López. Esa era la primera idea cuando empezó la campaña. Vemos un gobierno de viejos cuadros militantes del PAN, anticuados y paranoicos. E inoperantes. Así es. Creo que ya la dinámica de la ciudad los rebasó a lo que ellos estaban acostumbrados. Yo creo que nunca se han puesto a la altura la dinámica de la ciudad, no los pudo rebasar, nunca fueron por delante. Alguien los empujaba. No, 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 digo, la elección fue otra cosa, la elección la perdió Bárbara Botella. Sí, no, claro, eso es definitivo, ¿no? Bueno, Fito, gracias. Terminamos haciendo análisis conjunto, perdón, pero bueno, siempre es charla agradable esta, ¿no? Es lo bueno del análisis y los puntos de vista, ¿no? Aquí nos escuchamos y te leemos en Zona Franca. Claro que sí, un placer. Y que tengan muy buen fin de semana a todos. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Déjenme también ir ahora a una pausa.